Julio en la falda, disfruta de 50 años con el tango, 32ª edición de la falda ciudad tango, preparamos para vos Expo Tango, del 18 al 23 de julio, milonga casejera, cine, teatro, certamen de voces pretango, las subsedes buscan su ganador y con cierre, 3 noches del mejor tango del mundo, 24, 25 y 26 de julio, con la presentación de Raúl Lavier, Mora Godoy, Abelita Baltar, Peteco Carabajal, Esteban Morgado, maestro Osvaldo Piro y orquesta, Mederos Prío y grandes consagrados de nuestra música, conducen Silvio Soldán y Celeste Benechi, en estas vacaciones, elegí las sierras, elegí el tango, Julio en la falda, tus mejores días, vivilos aquí, Secretaría de Turismo, Municipalidad de la Falda.